Y ahora paso a presentar, en este caso, son dos ponentes, la última ponencia, pero con dos ponentes. En primer lugar, a Belén Molina Huete, que es profesora titular de Literatura Española en el Departamento de Filología Española, Italiana, Románica, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga. Su principal línea de investigación, desarrollada dentro del grupo Andalucía Literaria y Crítica, Textos Inéditos y Relecciones, es la lírica del siglo de oro, con especial dedicación a la recuperación y edición crítica de textos, así como el estudio de su recepción. Ha participado y colabora anualmente en proyectos nacionales sobre escritura femenina conventual de la Edad Moderna, como por ejemplo, Catálogo de Santas Vivas 1400-1550, hacia un corpus completo de un modelo ageográfico femenino. Paralelamente, enfoca su tarea hacia la historiografía y la historia de la recepción literaria, con singular atención a géneros como la fábula mitológica, a las antologías líricas históricas y a la anotación de historias literarias o su conformación. En este sentido, ha formado parte de recepción y canon de la literatura española del siglo de oro y recepción y canon de la literatura española en el siglo XX. Dos proyectos del Plan Nacional de I más D, centrados en la recepción y el canon de la literatura española. En concreto, desde la historiografía, la crítica y la documentación inédita que tiene en continuación en un proyecto que está ahora mismo vigente de I más D más I, del Plan Andaluz de Investigación FEDER, que se titula Andalucía, Literaria y Crítica, fondos documentales para una historia inédita de la literatura española en su estudio, los legados al Borg y canales de la Universidad de Málaga, del que ella además es investigadora principal. Por su parte, Damaso Luis Leguiza Carrillos, graduado en Filología Hispánica y alumno del programa de doctorado de Lingüística, Literatura y Traducción de la Universidad de Málaga, ha sido becario en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, en el marco del Fondo Alfonso Canales. Ha desarrollado labores de técnico superior universitario en la Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio, donde continúa con el inventariado y la descripción del archivo personal de Juan Luis Albor. Ha colaborado con el proyecto Recepción y Canon de la literatura española del siglo de oro y participa en el que he mencionado ahora mismo vigente del proyecto de I más D más I, del Plan Andaluz, del que es investigadora principal, la profesora Belén Molina Agüete. Así que gracias a los dos por participar y bienvenidos, os cedo la palabra. No se te oye, Belén. ¿Sí? Ahora perfecto. Ah, genial, disculpa. Bueno, pues nada, quería saludar lo primero y agradecer la asistencia de tantos y tantos suscriptores, como he visto al canal, para el seguimiento de este curso, tanto ayer, en la sesión de ayer, magnífica como hoy. Tengo que agradecer a los asistentes su paciencia y, sobre todo, pues también disculpadme ante ellos, porque damas y yo hemos acordado que para que no se haga demasiado larga la sesión, pues vamos a intentar ir al grano y a lo justo, ¿no? Y, bueno, también es obligado en este momento, pues agradecer a Alberto y a María, los organizadores de este encuentro, pues la invitación, por supuesto también a los patrocinadores, pues nada, hacer un hueco a los estudios literarios y reunirnos con, a historia y a filología, bueno, pues como debe ser, ¿no? En este curso yo estoy aprendiendo muchísimo, lo pongo por delante, veo también a antiguos amigos como Alfonso, que en un tiempo compartimos espacio aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, desde donde yo hablo en este momento, y a quien mando un saludo, que antes no he tenido la oportunidad. Y, bueno, yo sinceramente creo que la oportunidad de poder presentaros nuestro proyecto en este foro, tal como se han venido desarrollando las conferencias hasta ahora, no sé si va realmente a aportar novedad en el ámbito de los aspectos digitales, ¿no? Tal como lo hemos estado viendo y desarrollando. Pero sí queremos un poco contaros nuestra experiencia, desde un proyecto que reúne quizás tres aspectos que sí creo que recoge el espíritu de este encuentro. Y es que, bueno, nuestro proyecto, ya lo ha presentado Alberto, por una parte tiene como objetivo historiar, en este caso, pues literatura y hacer historiografía de la crítica literaria. Por otra parte, tratamos fondos documentales que integran a la vez archivos y bibliotecas. Y, bueno, luego tenemos ese otro punto, ese último punto de investigar a distancia, y que en el caso de nuestro proyecto lo habíamos enfocado hacia un aspecto que ya es un punto exigido prácticamente en todas las memorias y de todas las solicitudes de proyectos de investigación que existen en este momento, y es que se pase por la digitalización. Esa digitalización para nosotros era fundamental como materia prima del proyecto en cuanto a los documentos y a los libros que necesitábamos manejar. Y, por supuesto, tenía que formar parte de la esencia del proyecto. Y, por otra parte, pues esa digitalización, sabéis que tiene que tener otra dimensión, que no es solamente la de investigar, sino también la de transferir. Y entonces, bueno, pues otro punto de interés del proyecto era que toda la documentación que se pudiese digitalizar y que iba a ser sometida a nuestra investigación, pues pudiera ser después transferida en diversos formatos, pues a través de lo típico, ¿no?, que se suele plantear en estos casos de proyectos de investigación, una web, exposiciones virtuales de los documentos y libros de interés, y, bueno, algunos estudios, por supuesto, con bio-bibliográficos hipervinculados que hiciesen que el investigador, cuando finalmente viese nuestros resultados y quisiese informarse sobre alguna de nuestras conclusiones y de nuestros estudios, pudiese tener enriquecido ese material con otros estudios y aquellos otros que también pudieran encontrarse en red, etc. De manera que, de alguna forma, nuestro proyecto engloba un poquito el sentido del encuentro, aunque es cierto que, por las razones que ahora vamos a comentar, pues no podemos enseñar completamente, por supuesto, los resultados, sino lo que vamos a contaros va a ser un poquito el proceso. Que se ha visto influenciado por dos aspectos fundamentales, que ha sido el recorte presupuestario con el cual se había solicitado este proyecto a la Junta de Andalucía, que ha mermado, por supuesto, no hemos podido contar con el personal suficiente, de esto se habló ayer, la necesidad de contar con personal que realmente pueda abarcar el tratamiento digital de fondo y la descripción, y esto es muy importante, y no solamente una descripción técnica, sino una descripción especializada de la documentación que nosotros tratamos. Y, por otra parte, pues, evidentemente, la pandemia, que como ya se ha comentado en estas conferencias, pues, ha acelerado ese proceso en un momento dado, pero en nuestro caso también ha impedido que incluso se pueda proceder a digitalización de documentación que iba a servir de base para el desarrollo de la investigación, simplemente por motivos incluso de acceso por razón del confinamiento. Entonces, bueno, yo, como he dicho al principio, vamos a intentar ser muy breves, yo voy a dar las pautas metodológicas del proyecto, voy a comentar un poquito en qué consiste, para dar sobre todo paso a Damaso, que ha sido el técnico que nos ha acompañado, ha tenido el privilegio de poder estar físicamente en el archivo todo el tiempo que ha sido posible y que está asistiendo también a las particularidades en el desarrollo de esta primera fase de la investigación de los dos legados, del legado Albor y del legado Canales, cada uno con una idiosincrasia diferente y que él ha sido testigo de los dos y que os puede contar un poquito cuál es el desarrollo del proyecto. Y quizá yo he hablado con él que vayamos a lo más importante y si acaso que después lo que haya sean preguntas, que quizá así podamos dinamizar esto un poquito más. Como ha dicho Alberto al principio, el proyecto de Andalucía Literaria y Crítica, fondos documentales para una historia inédita de la literatura española y su estudio, el legado Albor y Canales de la Universidad de Málaga, entra dentro de la labor de un grupo de Andalucía Literaria y Crítica cuyo objetivo principal es poner en valor fondos bibliográficos y documentales relacionados con Andalucía, desde lo que ofrecer nuevos testimonios, tanto creativos como críticos, es decir, tratamos textos literarios, pero textos que también tratan sobre literatura, los textos críticos, que supongan un enriquecimiento del patrimonio bibliográfico andaluz, del panorama literario español en cualquiera de sus épocas y géneros y de las perspectivas de recepción crítica involucradas en los procesos historiográficos de establecimiento del canon, especialmente en el siglo XX. Por eso, y tal como ha comentado también Alberto, desarrollamos dos líneas de trabajo fundamentales, que es recuperación, edición, estudio y transferencia de textos literarios inéditos y o de valor patrimonial relacionados con Andalucía, y recuperación, edición y estudio y transferencia de documentos inéditos para la historiografía y la crítica de la literatura española y que estén también vinculados a Andalucía. El requisito del vínculo con Andalucía es indispensable si se quería solicitar una ayuda autonómica, como fue en nuestro caso a la Junta de Andalucía. El sentido final es la reinterpretación de obras literarias y la revisión de la historia y la crítica literaria aceptada a la luz de documentación poco atendida tradicionalmente por los estudios filológicos. Hablo de reseñas críticas, epistolarios, papeletas bibliográficas, memorias académicas, adaptaciones cinematográficas cuyos guiones se conservan, o de documentos nuevos como historias literarias o revisiones que permanecen manuscritas, traducciones anotadas o no a otros idiomas de las que ya se han publicado, obra crítica inexplorada y ensayos y monografías manuscritas. Todos estos documentos son los que a nosotros nos interesan para poner en marcha una metodología que integra todos los elementos del hecho literario como acto comunicativo y a la vez cultural. Atendemos al autor, al texto, al código y al canal, al receptor, tanto sincrónico como diacrónico, es decir, al receptor del momento en que se crea el texto literario o crítico, pero también a los sucesivos receptores que a lo largo del tiempo han tenido y que condicionan su interpretación y, por supuesto, los contextos particulares de cada uno de ellos. Esta suerte de arqueología crítica, tal como la ha definido el profesor Lara, en dependencia con la arqueología del saber de Michel Foucault, atiende a una secuencia de puntos selectivamente determinados de ese proceso histórico, determinadas historias literarias e historiadores, determinada crítica y críticos, determinados creadores, que permiten que se supere esa concepción de la historia relato de corte mecanicista casi teleológico y totalizante de la literatura que se tiene hasta ahora y atiende desde el detalle a una historia que se hace por sustratos y que pone en evidencia los complejos mecanismos que constituyen el establecimiento del canon de autores, de obras y de interpretaciones del siglo XX. Esta arqueología crítica es la metodología que sustenta nuestro proyecto y que fue gozada por el profesor José Lara Arrido, catedrático de literatura española de nuestra área, que ha sido nuestro mentor y un poquito el que ha sido el iniciador de estos trabajos en nuestra universidad y el que ha dirigido los proyectos que anteriormente también Alberto ha mencionado. Entonces, sobre este mapa que yo he trazado, los archivos son para nosotros una fuente indispensable y determinante, es clave. Esto no sucede con otros enfoques teóricos de los estudios literarios, que se centran más en el texto en sí mismo, en los análisis estructurales, en tratar los textos desde el punto de vista de la historia de las ideas o estudios culturalistas. Entonces, esto nos distingue un poquito de la metodología de esa línea de trabajos filológicos y nos situamos en este otro corte. Nuestra labor exegética y filológica, a men de la edición crítica, del análisis, del encuadre de autores, géneros, movimientos y textos, pues exigen inexcusablemente tareas de tratamiento documental y catalográfico sistemático de tales autores, historiadores, críticos y de sus obras, especialmente de fondos raros o desconocidos, cuyo conocimiento por parte de la comunidad científica es de interés indudable. Desde nuestra perspectiva, se traesciende la idea de la biblioteca o del archivo como un mero depósito y lo asemejamos a un laboratorio donde poder nosotros descubrir al mismo tiempo, desde esa atención al detalle del documento, pues justificaciones del pasado que explican en cierto modo el presente y que permiten su revisión en el futuro. Este cuestionamiento o esta explicación de los sucesivos cánones que se han ido sucediendo, especialmente en el siglo de oro, por la línea de trabajo que aquí también hemos ido desarrollando, pues se ha aplicado, como digo, a autores como San Juan de la Cruz, a Vicente Espinel, a Hernando de Acuña, a Luis de Góngora, a Fray Melchor de la Serna, a historiadores y eruditos como Martín Fernández de Navarrete, que hizo una vida de Cervantes, a Cayetano Alberto de la Barrera, a profesores, historiadores y críticos como Damaso Alonso, Gerba Buenaprat, Emilia Orozco Díaz, y ahora las nuevas generaciones, pues nos tenemos que tomar el relevo con la ocasión que nos ha brindado la adquisición por parte de la Universidad de Málaga de estos dos legados documentales y bibliográficos a los que hemos hecho referencia, que son el legado de Juan Luis Albor y de Alfonso Canales. El legado de Juan Luis Albor, que nació en Valencia en el año 14 y falleció en Estados Unidos, en Indiana, en 2010, le corresponde al de un catedrático de literatura española en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Ha sido uno de los historiadores de la literatura española de mayor influencia en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo porque su manual, su historia de la literatura española publicada por la editorial Gredos, ha sido el manual de referencia para muchos profesores de secundaria durante muchísimo tiempo, hasta hace prácticamente diez años ha estado reeditando, desde su primera edición a principios de los años 60. Y fue especialista en la novela de los 50, con su obra actual de la novela española, ganó el Premio Nacional de la Crítica en 1959, y fue muy importante porque esta obra, ahora actual de la novela española, ha servido de canon y sigue aún sirviendo de canon para los autores de la posguerra, que además conocieron en Estados Unidos, a través, básicamente, de la mano de Juan Luis Albor. Y el otro legado, el de Alfonso Canales, que es malagueño, nació en el año 23 y falleció también, curiosamente, en 2010. Es el legado de un poeta y crítico literario de Málaga, Premio Nacional de Poesía en 1965, Premio Nacional de la Crítica en 1933. Fue un gran bibliófilo, su biblioteca ha sido declarada bien de interés cultural, y sobre todo, interesa por ser el impulsor de una serie de revistas poéticas de gran interés en la gestación de generaciones poéticas como la generación del 50, y que, entre ellas, por ejemplo, la revista Caracol. Se trata de dos legados diversos, sin embargo, pues son complementarios, porque ofrecen la especial oportunidad de atender a un mismo momento de la historia cultural española desde dos miradas condicionadas por contextos e intereses literarios distintos, combinando el gusto por la narrativa en un caso y el de la poesía y el teatro por otro, la crítica por una parte, que es el caso de Albor, y la creación por otro, que es el caso de Canales, la dimensión internacional de UNO, como es el caso de Albor, y, sin embargo, la visión nacional y casi local de Alfonso Canales. Estos fondos llegaron a la UMA en el año 2012, pero hasta el año 2018 no se ha podido disponer de ellos para su tratamiento, y, bueno, esto necesitaría ya contar otra historia. Lo que a nosotros nos interesa ahora transmitiros es que esta propuesta fue presentada a la Junta de Andalucía con el fin de conseguir los fondos suficientes para ponerlos en valor, porque una de las cuestiones que tenía la Universidad de Málaga es decir, bueno, yo tengo ahora esto aquí, ¿qué hacemos con esto? Esto hay que darle un sentido, evidentemente. Y entonces, pues fue prácticamente un compromiso que adquirimos desde el área de literatura española, pero también desde Ciencias de Técnicas Historiográficas de nuestra Universidad, y desde el área también de teoría de la literatura, literatura comparada, para poder enseñar y mostrar el potencial que pueden tener archivos personales y bibliotecas particulares como estas que se nos ofrecían. Para ir abreviando, en principio habíamos contemplado una primera fase de este proyecto donde se iba a realizar un inventario, iba a procederse a la digitalización y a la catalogación de los dos fondos, y sobre todo se iba a describir y hacer una valoración crítica del patrimonio bibliográfico por una parte y también del patrimonio documental del otro, para poder tener un poco un diagnóstico sobre cuál era el potencial luego investigador de este proyecto. Se había detectado fondo antiguo de interés, ejemplares singulares de libros dentro de las bibliotecas con autógrafos, dedicatorias, notas de trabajo, había colecciones hemerográficas interesantes, y también, por otra parte, pues tenemos correspondencia, documentos personales e históricos y materiales de trabajo de gran valor, porque son la intrahistoria de cómo se confeccionan las historias de la literatura que luego nosotros estudiamos, como canon y a la luz de una interpretación determinada, y son los materiales y las informaciones que nos conducen a explicar por qué en determinado momento se seleccionó a un autor y no a otro, una determinada obra o no otra, etc. Una segunda fase del proyecto, pues que ya, porque la primera, sobre todo, estaba sustentada en el apoyo que íbamos a contar de la Biblioteca General de la Universidad y de su archivo también general. Y la segunda fase, pues ya iba a entrar en marcha el equipo de investigación con los colaboradores para elaborar las bio-bibliografías pertinentes de estas dos personalidades, rescatar y publicar los textos inéditos que aparecían en ambos fondos, y, como ya he comentado antes, plantear las líneas de trabajo revisionarias en lo concerniente a panoramas críticos ya establecidos a partir de lo que se pudiese reconstruir del proceso redaccional de sus obras y a partir de los documentos de los archivos. Lamentablemente, han ocurrido dos circunstancias que han hecho que todo esto se retrase, ¿vale?, en estas fases que se alarguen más de lo habitual. Y la primera de ellas, pues así fue la aportación económica que la Junta, pues, concedió finalmente. De manera que, al ser tan exigua, ni se ha podido tener o contar con empresas externas que digitalicen los fondos, y está siendo todo un trabajo interno con lo que ello conlleva. Tampoco me concedieron el suficiente dinero para el personal que se pidió, para el personal técnico que se requirió, con lo cual eso también se ha visto reducido a la mínima expresión. Y, aunque se han hecho algunos esfuerzos por parte de la biblioteca, y ahora ya contará Damas o algo al respecto, y del servicio de investigación, realmente se nos han ido denegando todas las ayudas que se han pedido, tanto para, digamos, incrementar infraestructura y personal en este sentido. Con lo cual, sumado al retraso también que ha provocado el confinamiento y el acceso realmente a los materiales, pues, ha hecho que en este momento no estemos en el punto que habíamos pensado. Sin embargo, como siempre sucede en estos casos, se está también dando a conocer en estas conferencias, pues, esto ha supuesto también una oportunidad para que el material al que sí se ha podido digitalizar y que se ha podido poner a disposición de los investigadores digitalizados, tenga un tratamiento y haya servido para que, tal como contará también Damas o algo, haya podido avanzar en los aspectos de descripción. Por mi parte, yo quiero darle ahora la palabra a Damas o que, como digo, ha vivido y vive diariamente, prácticamente la vida en el archivo. Yo creo que, aunque estemos en el ámbito de lo digital, todavía el privilegio de estar directamente tocando los documentos y, sobre todo, viendo cómo llegan y organizando y tomando vida, ¿no?, pues, es importante. Pero yo, por mi parte, quería también transmitiros algo que también he estado viendo como conclusión en todas estas conferencias y es que necesitamos, no solamente que haya un presupuesto y un personal que digitalice, sino también que ese personal sea especializado para que realmente haya un aprovechamiento importante de los fondos y, además, que haya competencia digital, porque, personalmente, en el caso de los compañeros profesores que pueden tener acceso digital a los documentos que se están digitalizando, me encuentro con la coyuntura de que, a veces, les cuesta, no están hechos aún a las plataformas colaborativas, al tratamiento colaborativo de datos y documentos. Y esto, pues, es un hándicap que tendremos que ir resolviendo y espero que las nuevas generaciones, que también sois vosotros en la mayor parte, pues, permita que se resuelva y se vaya avanzando. Yo, por mi parte, doy la palabra a Damaso, si me lo permitís, y él os cuenta más detalles y, sobre todo, responde a vuestras cuestiones si tenéis curiosidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, y buenas tardes a todos. Voy a seguir un poco el hilo de lo que acaba de comentar para explicar un poco en qué se diferencian estas bibliotecas. Como decía Belén, son las bibliotecas de dos personas diferentes y, como tal, se manifiestan también en el contenido. La Biblioteca de Alfonso Canales está compuesta por más de 26.000 libros a los que el poeta se dedicaba con verdadera pasión. Tenemos incunables, primeras ediciones de autores como Camilo José Cela, Rafael Alberti, volúmenes con marcas propias y dedicatorias a autógrafas, también con marcas de autor. El archivo personal, por su parte, consta de unos 15.000 documentos que incluyen correspondencia con personalidades de la cultura y de la política. No hay que olvidar que Alfonso Canales era abogado, entonces, como tal, muchas veces hacía también de asesor de los autores con los que hablaba. Tenemos correspondencia con Vicente Alexandre, con Manuel Alcántara, Damos Alonso, Camilo José Cela, Gerardo Diego. Estos materiales llegaron a la Universidad de Málaga, como contaba Belén, en el año 2014, seguidos por su familia y por expreso deseo de Alfonso Canales. En un primer momento, se ubicaron, y se ubican todavía, se sitúan allí, en la Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes, y ocupan un total de 300 metros cuadrados, que se dividen en cuatro salas contiguas. Una primera, en la que está el archivo personal, luego la a la izquierda, en la que está parte de la biblioteca particular, y en el ala derecha está la segunda parte de su biblioteca general, y una sala pequeña reservada a los libros de gran tamaño, y aquellos a documentación sensible, y libros de valor particular. En estas estancias, lo que se ha intentado es respetar siempre el orden que Alfonso Canales tenía en su casa de Martínez Campos. Entonces, esta ordenación respondía más a la temática de los libros que al tamaño. En ese sentido, también, los libros en un primer momento se depositaron en estanterías de metal, pero también a pedido de Alfonso Canales, se fueron trasladando luego a unas estanterías de madera, que son las que descansan en la actualidad. La biblioteca de Alfonso Canales, como ya comentaba Belén, es la biblioteca de un bibliófilo. Entonces, responde a sus intereses particulares. Tenemos allí libros especialmente de literatura, de poesía del siglo XX, de cultura clásica, de ciencias, y lo que pima allí es el cuidado por la estética. Todos los libros cuentan con una marca personal, con su ex libris, y están ordenados por materias, y la mayoría de ellos están encuadernados. Lo que es curioso también es que encuadernaba no solo los ejemplares de balones singular, muchas veces encontramos incluso viñetas o cómics que estaban también encuadernados. Los libros, además, incluyen en muchos de ellos recortes, lo que ha retrasado el proceso de catalogación, porque en muchos casos teníamos libros con 60 recortes dentro, lo que implicaba sacarlos de allí y hacer una referencia cruzada entre los libros y esos recortes, para que no se perdiera esa relación. El tratamiento técnico que hemos realizado allí ha sido similar en el caso de la biblioteca de Alfonso Canales y la de Juan Luis Albor. Los libros se fueron registrando con las iniciales, en el caso de Alfonso Canales, AC, seguidas del número de habitación que le correspondía en su casa y la ubicación correspondiente. A estos códigos, además, se añadieron los códigos CDU de clasificación decimal universal para señalar la temática. De forma particular, en cada ejemplar también se incluyeron notas internas para los libros con características especiales, como primeras ediciones, aquellos que tenían dedicatorias de autores, que hay muchos, o artículos de prensa. En el caso de los documentos del archivo personal, el trabajo fue mucho más sencillo que en el caso del fondo de Juan Luis Albor, porque los documentos, que eran casi 15.000, estaban ya ordenados y muy bien conservados. Estaban en carpetas, entonces lo que se ha tratado simplemente ha sido de digitalizarlo y ahora está en proceso de descripción. La correspondencia que incluía este archivo personal estaba en torno a los 6.000 documentos y ocupan el periodo de 1946 a 2010. Estaban dispuestos también en orden cronológico. Además de la correspondencia, teníamos también carpetas con recortes de prensa relativos a la vida y a la hora de canales y documentos con trabajos originales. Esta que vemos aquí es la disposición en la casa de Alfonso Canales, la que se ha intentado mantener en las estanterías que manejamos ahora. Y lo que vemos aquí es el estado actual. Las estanterías de madera, la sala izquierda en la que está la Biblioteca General. Actualmente estos libros, el último informe que tenemos es de abril del 2021 y se han catalogado ya más de 24.000 ejemplares. Todos estos ya están incorporados en el catálogo general de la Biblioteca de Málaga y están disponibles para consulta. Esta situación se daba ya desde septiembre del 2018, cuando se incorporaron los primeros 7.000 tokens. El archivo documental, por su parte, está digitalizado y está volcado ya en la plataforma de trabajo colaborativa virtual y se compone de 20 legajos distribuidos en 24 archivadores. De ellos ya tenemos la descripción parcial de 16. Por otro lado, los recortes que van apareciendo dentro de los ejemplares se van catalogando también con la misma asignatura que se utilizaba para los libros, indicando las iniciales de Alfonso Canales y relacionándolo con el libro del que se estrella. Y lo mismo para el material de archivo. En el caso del archivo, como digo, ya está volcado y se está persiguiendo ahora a la descripción. En este archivo fueron trabajando a lo largo de estos años, desde el 2018, distintas personas. En mayo del 2018 empecé a trabajar en la Biblioteca de Albor porque buscaban en ese momento perfiles relacionados con la filología, con la historia. Hasta ese momento, como contaba Belén, había trabajado personal técnico que estaba relacionado con el ámbito de la biblioteconomía y del tratamiento documental. Entonces, lo que era necesario era un perfil de personal que además de resolver los problemas, los trabajos técnicos, tuvieran conocimiento de los ámbitos en los que se desempeñaban canales y albor. En el caso de la Biblioteca de Albor, se contrataron dos técnicos. Uno fui yo, que me dedicaba al archivo, y otra compañera que estaba dedicada a la Biblioteca. Para el inventariado físico del archivo, me he ocupado prácticamente en solitario y hace unas semanas contamos también con la colaboración de un estudiante de grado de Historia que estuvo trabajando allí como parte de sus prácticas curriculares. En la Biblioteca de Canales, por su parte, se contrataron técnicos a través de distintas becas y prácticas para tratar la documentación personal, para la que contamos también con la ayuda del archivo general de la Universidad de Madrid. En enero del 2019, que también lo ha comentado Belén, se solicitó una ayuda para personal técnico de apoyo, de las que convoca el Ministerio de Ciencias. Sin embargo, fue denegada, pero consideramos aún así, a pesar de esta circunstancia, que es positivo, porque nos permite llamar la atención sobre nuestro trabajo y sobre la necesidad de contratar un personal especializado y de darle importancia a las bibliotecas, que al fin y al cabo son los laboratorios de los que nos servimos, los que trabajamos en Humanidades. Aquí se ven, en estas imágenes, el trabajo, un poco la diferencia entre el trabajo técnico, que es la base que utilizamos luego para las descripciones, es decir, esto es material del archivo general. El primer legajo es el original, fue el archivo primitivo, en el que se fue volcando toda la información de las cartas, y el legajo 8, en el que se está trabajando ahora, es un legajo que, si no es definitivo, es prácticamente definitivo, y en el que, eso es lo mismo, se va volcando la carta con su asignatura, con su título y con cuestiones técnicas que resuelven desde el mismo archivo. Eso por la parte de los técnicos, sin embargo, lo que me ha tocado a mí, lo que tuve la suerte de poder hacer, es trabajar allí como especialista, como graduado en Filología Hispánica. Recuerdo, por ejemplo, que al empezar había problemas para reconocer una firma, había, por lo visto, muchas cartas de un tal Vicente, que es este que tenemos aquí, y no podían saber de quién eran, y por mucho que investigaban y que buscaban, no sabían. Lo que no veían es que eran dos firmas diferentes, que la primera, para los que estudiamos letras, quizás sea bastante reconocible, y es la firma de Vicente Alexandre. Sin embargo, la segunda era de otro Vicente relacionado con el círculo de Alfonso Canales, y a través de distintas investigaciones, y de darle vueltas, y de revisar las cartas, pude ver que era la de Vicente Núñez, que era del círculo de Caracola, que vivía en Aguilar de la Frontera, que había pasado temporadas en Lanjarón. Todas estas informaciones respecto a sus ubicaciones, y la relación con Caracola fue la que nos dio la pista para poder descubrir la firma. Este es solo un caso, por supuesto, hay muchos más, pero creo que este es el más significativo por el volumen de cartas que había de los dos Vicentes. En el caso de Juan Luis Albor, tenemos una biblioteca totalmente distinta. Si la biblioteca de Canales era la de un bibliófilo, la de Juan Luis Albor, es una forja, es un sitio de trabajo. Es, por supuesto, mucho más reducida, está compuesta por unos 6.000 ejemplares, y miles de documentos, que se dividen en dos etapas. La primera, que se corresponde a sus inicios en Valencia, y su estancia en Madrid, donde fue profesor de universidad, en el periodo 1952-1961. Y la segunda, ocupa sus años en Estados Unidos, entre 1961 y 2010. Tiene una particularidad que gran parte de los libros que tiene fueron enviados al vol por los propios autores. Muchos de ellos le pedían que escribiera reseña, o que lo estuviera en cuenta para su próximo libro, para su próxima historia, y pedían su colaboración. Tenemos también, no tanto como en el caso de Alfonso Canales, pero sí tenemos algunos ejemplares singulares, como este de aquí, que es un ejemplar de La Neida, con traducción de Frank Luis de León, que por su estado, como se puede ver, se tuvo que tener un tratamiento especial, y se tuvo que poner el tejuelo de forma externa, para no deteriorar más el estado del libro. Del archivo personal, destaca, por supuesto, la correspondencia, con compañeros de profesión, pero también con editores, que nos permite reconstruir esa relación con sus editores, y cómo funcionaba el mundo editorial en ese momento. Y también con autores como Miguel de Libes, Concha Lagos, Antonio Buero Vallejo, Leopoldo Panero, y Ana María Matute, hay muchos. Sus materiales de trabajo son la otra parte importante del archivo, y encontramos fotocopias de libros, hay muchísimas fotocopias de libros, sobre las que todavía no decidimos qué tratamiento dar, porque no puede estar para el libro consulta. Entonces, hay también que pensar cómo tratar esa documentación. Hay también manuscritos, y al menos una treintena de cuadernos de notas, y textos inéditos, y versiones de libros. Por ejemplo, este que tenemos aquí, es un ejemplar de una obra inédita, que escribió en su juventud, si no recuerdo mal, en el año 1944. Y es una obra muy especial para él, porque a través de las cartas, vemos que va comentando con su círculo, que cada cierta cantidad de años recurría a esta copia, y la leía. Y al final de su vida, en torno al año 2005 o 2006, empezó a considerar que esta obra todavía estaba vigente, y que había posibilidades de publicación. Y es lo que intentó Congredos, como podemos ver por las cartas. Sin embargo, al final, el proyecto no se ha ido adelante. Hay constancia de que envió el original a Bredo, de que lo vieron allí los directores, pero finalmente no se materializó. El fondo de Albor fue donado a la universidad, en el año 2012, por la propia familia de Albor. Y la donación se llevó a cabo también en dos periodos. En septiembre del 2014, llegaron los fondos de la Casa del Escolial en Madrid, y en abril del 2015, se completó la colección con los fondos de su casa de Blumitru, en Indiana. En un primer momento, la ubicación de estos materiales fue en la Biblioteca de Arquitectura y Villas Artes, en el edificio de Usos Múltiples de Elegido, donde está actualmente la Biblioteca de Alfonso Canales. Sin embargo, hacia 2007, o sea, en mediados de 2007, se trasladaron a la ubicación actual, en el depósito de la Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio. Esta biblioteca, por supuesto, igual que la de Alfonso Canales, tiene sus particularidades. Como digo, una biblioteca de trabajo, los ejemplares tienen marcas de estudio, y encontramos sobre todo novelas, obras críticas, y de la última etapa, libros de ciencias, por los que tenía especial interés, y comentaba también, lo vemos a través de las cartas, que no sabía muy bien cómo conjugar esa nueva pasión que había adquirido por las ciencias con la obra literaria. En este fondo documental, no hay ningún orden particular, no tiene nada que ver con la Biblioteca de Alfonso Canales. No hay más orden que el que describe el propio itinerario de trabajo de Alfonso Canales. Estos materiales llegaron a Málaga en 24 cajas, en las que se mezclaban documentos de todo tipo. Había correspondencia, documentos personales, fichas, incluso objetos personales, hasta tabaco encontramos ahí. Había todo lo que tenía, es como si hubiesen ido a su mesa de trabajo, y la hubiesen trasladado en cajas a la Universidad de Málaga. La correspondencia, además, tiene una particularidad de su autor, que era muy riguroso en guardar copias de las cartas que enviaba. Entonces, será el caso de que tenemos más cartas de las que él enviaba de las que recibía. Como vemos aquí, es una biblioteca de trabajo. Esta fotografía me quise ponerla porque a raíz de la publicación sobre crítica y críticos, que él lo consideraba como un ejercicio de libertad, hubo una polémica. Y muchos de sus compañeros de profesión lo acusaron de no escribir sus propias obras. Y esto, por supuesto, lo molestó muchísimo. Y en las cartas se refleja, y hablando con otros compañeros de trabajo y con familiares, lo dice una y otra vez, que no podía soportar que dijeran que él no escribía sus propios libros y que él no había trabajado. Entonces, claro, revisando el archivo, vemos sus libretas con anotaciones, que como digo, hay más de 30, y las fotocopias, que él mismo explicaba cómo las iba marcando. Decía que hacía tres lecturas. Una primera para saber de qué iba, y marcaba ideas con un bolígrafo azul. Una segunda con un bolígrafo verde para repasar y ver si realmente le interesaban esas ideas. Y una tercera con un bolígrafo rojo. Entonces, al ver todo este proceso de trabajo y el itinerario que ha seguido, es fácil entender que se sintiera molesto con estas acusaciones. El estado actual de esta biblioteca. Los libros se van registrando con las letradas JLA de Juan Luis Albor, igual que Alfonso Canales, seguida del número que le corresponda por su ubicación. Y señalen los códigos de clasificación de Simón Universal. Y de manera interna también se van marcando, además de las marcas personales o de las dedicatorias, los libros que proceden de Madrid y los que proceden de Indianápolis. Dentro del archivo había también revistas, cerca de, creo que eran más de 200, pero eran todos números sueltos, entonces no se les dio un tratamiento técnico completo. Lo que se hizo es simplemente identificarlas por la ubicación en el catálogo y poner notas en sus registros. En el caso de los libros, yo catalogué el último de la biblioteca y fueron 5.579 ejemplares más 397 folletos que ya están incorporados al catálogo general a los que tendremos que añadir una vez que acabe el inventariado del fondo documental. Otros 96 ejemplares, que de momento son 96, pero seguramente habrá alguno más que han ido apareciendo al abrir las cajas con los documentos. Debido, claro, a las características de este fondo, el trabajo en el archivo de Albor fue bastante más complejo que en el caso de Alfonso Canales, que estaba prácticamente hecho, solo lo que quedaba era la descripción. Y está todavía en proceso de inventariado, también por lo que comentaba Belén, por los problemas que tuvimos, por el estado de alarma, por la dificultad para acceder. Sin embargo, de manera simultánea, se están digitalizando y transcribiendo la correspondencia a un equipo de trabajo virtual. Tenemos ya digitalizadas las cartas de los años 1996 hasta 2010 y la descripción de 450 de estas cartas. Tuvimos que empezar, también un problema que nos fuimos encontrando, es que era necesario ya empezar con la descripción de estas cartas. Pero todavía no se había acabado el inventariado, de hecho todavía no se ha acabado. Entonces, a medida que vamos revisando materiales, encontramos más cartas. Y hace relativamente poco tiempo, se encontraron dos archivadores con cartas en torno a los años 1950, 1951, en los momentos previos de viajar a Estados Unidos. Y esas cartas se tienen que incorporar dentro de los archivos que ya teníamos. Entonces, tuvimos que empezar en orden cronológico inverso, desde el año 2010 hacia atrás para poder incorporar las cartas de principios sin mayor problema. Por el momento, solo puede acceder a la correspondencia a las personas que están encargadas de su gestión, las personas que trabajamos allí y previo a autorización también los dos miembros del proyecto de investigación de Andalucía Literaria y Crítica. Y bueno, aquí se puede ver un poco la sala en la que trabajo, que tengo la verdad que una inmensa suerte porque es una sala muy amplia, no hay nadie más trabajando ahí. Está a mi entera disposición y pude disponer de los materiales como realmente fue necesario. El acceso a estos fondos. Obviamente, hubo que plantear una normativa especial. Se pusieron en septiembre del 2008, ya se pusieron en circulación a través del catálogo Javega, los casi 6.000 ejemplares de Albor y unos 7.000 de la biblioteca de Canales, que se ha ampliado, como ya he dicho antes, hasta 24.000 en la actualidad. La normativa fue un poco más restrictiva en el caso de Alfonso Canales, primero por su contenido, hay documentos de gran valor y hay documentación sensible, y también por la ubicación. Está en un depósito distinto al de la biblioteca de arquitectura y vía y artes que requiere autorizaciones personales. Cada vez que ingresamos allí teníamos que enterar nuestra documentación, poner un horario de entrada y de salida. Entonces, cada vez que se hace un préstamo hay que pasar por este trámite. no se puede entonces acceder a todos los pedidos. El uso de los libros, además, está restringido a los miembros de la comunidad universitaria de Málaga y en el caso del Fondo Albor también está disponible para investigadores acreditados. Se puede solicitar el préstamo mediante un correo electrónico de un máximo de cuatro ejemplares, siempre que no estén en otra biblioteca de la universidad. Si hay un ejemplar de ese mismo libro en otro sitio, no se prestan ni los de Albor ni los de Canales. O bien, justificando su utilización particular por motivos de investigación, ya sea porque tiene notas de autor o porque hay una dedicatoria que interesa en un momento dado. Los usuarios, por supuesto, se deben acreditar como miembros de la universidad y los investigadores ajenos deben solicitar autorización a los responsables de la donación o bien a la biblioteca. Desde la reapertura de las bibliotecas, una vez finalizado el confinamiento derivado del coronavirus, se estableció una nueva política de consultas que en general era la que ya se había planteado para los fondos de Albor y Canales. Así que este tratamiento sirvió también para el caso excepcional de la pandemia. Los ejemplares que se pidan, que se soliciten, solo se pueden retirar y devolver por la persona que hizo la reserva y son para consulta en sala jamás pueden salir de la biblioteca. Así se garantiza el seguimiento de los contactos en caso de contagio. En ambos casos, por supuesto, los libros los manipula solo el personal de biblioteca y una vez que se devuelven se pone una etiqueta con la fecha de entrega porque deben permanecer una semana en cuarentena. El acceso a los fondos durante el estado de alarma. Bueno, esto también el proceso de digitalización que ya se había hecho con Alfonso Canales lo que permitió es que durante el confinamiento pudiéramos trabajar desde casa y la gente de archivo ya estaba dedicada a la descripción y ya estaba bastante avanzado el traspaso de las cartas de la descripción a los archivos de Excel, a los archivos colaborativos. Sin embargo, lo que yo pude hacer como ya no podía trabajar in situ tener formación como filólogo es una aportación en el caso de la correspondencia. Durante el confinamiento se revisaron parcialmente los archivos digitalizados de Alfonso Canales para tratar de identificar que se afirma que se habían dado por ilegibles o simplemente por desconocidas. Y al mismo tiempo se estableció una lista de corresponsales que incluye los que pueden ser más interesantes para la investigación por supuesto tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Lo más importante y lo que me gustaría rescatar del trabajo en estas dos bibliotecas en estos dos archivos es que nos abren nuevas vías para la investigación y para reconstruir la historia a partir de sus protagonistas. Nos traen la memoria de sus propietarios pero también en el caso de Albor y de Canales son coetaños pero tan distintos nos permiten reconstruir la historia de la literatura a través de un material inédito y de primera mano y nos dan la posibilidad también de introducirnos en el universo de sus propietarios y recorrer su itinerario vital. En el caso de Albor también se da el caso que a mí me parece precioso que él estaba historiando él daba cuenta del panorama literario sin saber que al hacerlo estaba también formando parte de esa historia que tenemos la suerte de ver ahora a través de su archivo y por mi parte nada más no sé si Belén quizás quisiera comentar alguna otra cosa o si hay alguna pregunta y daros las gracias por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias también por clausurar con esta ponencia los dos ponentes una ponencia interesantísima una visión desde la filología que decía al principio Belén yo creo que cumple perfectamente con la idea multidisciplinar del curso o que siempre hemos querido dar al curso algo que yo creo que a veces es más importante en este mundo exigente e interconectado hemos estado hablando de como en el propio título decís de esos fondos documentales que ayudan a conocer una historia inédita de la literatura española en el fondo yo creo que no es otra cosa que conocer nuestra propia historia nuestra propia historia cultural y el rico patrimonio español en este caso andal hemos hablado también de cuestiones como el estudio de edición recuperación y transferencia de los documentos inéditos del análisis de textos literarios y críticos la historia de los sustratos el complejo mecanismo del canon la metodología crítica es decir todo eso estudiado desde archivos y bibliotecas personales en este caso dos cada uno con su propia idiosincrasia como os he explicado perfectamente y de fondo yo he visto también es el problema de la financiación las necesidades de contratación y algo que me parece absolutamente fundamental que es la importancia del trabajo de los especialistas así que bueno yo con esto doy paso a las preguntas que ya pueden ir comentando y bueno aprovecho como he hecho con todos los ponentes a daros yo las gracias y a transmitiros puesto que como decía antes no podemos daros ese aplauso que todos quisiéramos dar pero transmitiros los agradecimientos que están poniendo en el chat de youtube todos los asistentes muchas gracias bueno de momento parece que no hay preguntas no sé si alguien se anima ya es que es muy tarde María es ya tarde y eso también que lo habéis explicado muy bien y ha quedado muy claro lo pone muy interesante una visión del proceso muy completa muchas gracias o sea que al final algo queda Alberto algo queda siempre eso siempre vamos a dar por si acaso bueno os animan a que sigáis mira sí que llega una dice ¿en qué forma queda reflejado en el legado Juan Luis Albor la recepción y canon de la literatura española del siglo de oro? pues Salomé voy a contestar a Salomé básicamente Albor estaba muy interesado en lo que fue la novela de posguerra de los años 50 en adelante y volcó sus primeros estudios en ese aspecto sin embargo cuando tuvo el encargo y la iniciativa y el encargo las dos cosas por parte de la editorial de montar un manual de historia de la literatura española pues no tuvo más remedio que abordar el siglo el renacimiento y el barroco en ese sentido y bueno lo que tenemos de novedoso y ahora estoy yo trabajando en eso es que precisamente Albor reeditó el primer volumen de esa historia duplicando el tamaño y el número de páginas que le dedicó en la primera edición lo cual le supuso toda ¿por qué? porque tuvo muchas críticas en el primer tomo ¿vale? entonces como que era un poco deficiente y él pues nada decidió que tenía que refacturar ese tomo rehacerlo a la vez que iba montando el tomo del barroco de todo este proceso de reseñas negativas de cómo él reconstruye en qué profundiza cómo matiza el desarrollo de esa segunda edición que es la buena ¿vale? si alguien quiere acercarse a esta historia de la literatura de Albor tiene que ser ese tomo pues está todo el proceso todo el proceso que estamos reconstruyendo de cómo se plantea ese segundo tomo y es sobre todo en esa segunda edición del primer tomo de la historia y en el segundo donde se trata la literatura del siglo de oro con la particularidad que hemos sabido que no sabíamos hasta ahora de que su tesis doctoral porque en realidad Albor fue historiador pero también era licenciado en filología clásica en fin tenía una él hizo su tesis doctoral sobre los cronistas latinos de Indias y entonces toda la cuestión de la épica que luego se recupera en el siglo de oro y todo eso lo trabajó y lo tiene en sus anotaciones y luego lo volcó como un aspecto singular en la historia de la literatura española así que bueno en otras fases y en otros aspectos pues muy dependiente de estudios de Damos Alonso a quien dedica la historia de la literatura y es amigo en ese momento desconocido y afín en la editorial Gredos el tema de las editoriales y lo que influyen en la definición de un libro y en la confirmación de un libro también es muy interesante y como al material de las editoriales no se puede acceder porque eso es un material privado pues el tener acceso a esto pues también nos da una historia muy interesante de esa intrahistoria de cómo se confeccionan los libros en el caso del siglo de oro todo el material y todo lo que tenga que ver con el tomo primero y segundo de la historia de la literatura española Muy bien muchas gracias siguen los agradecimientos pero creo que pregunta no hay ninguna no María que se me haya escapado Yo no he visto ninguna No digo no va a ser que como están llegando muchos comentarios seguidos yo no quiero que se me pase ninguna entonces bueno si no tenéis objeción paso a clausurar el curso aunque luego obviamente tendrás la palabra María Sí Vale pues perfecto bueno pues nada entonces después de estas dos intensas jornadas pues ya toca clausurar esta sexta edición de los cursos Aprender a Historiar unos cursos que comenzaron a ver la luz y aquí me pongo un poco quizás nostálgico como ya señalaron algunos de los organizadores ayer por la tarde por esa ilusión de los que entonces éramos pues dos doctorandos que lo que queríamos era profundizar en el conocimiento del mundo de los archivos y de la documentación algo que entendíamos en ese momento pues como una herramienta indispensable para la labor investigadora pero para nosotros nunca fue solo eso pues siempre pusimos un énfasis grande en la utilidad que tenía para la formación de alumnos de grado de máster y de doctorado además obviamente para el público general obviamente aprender a historiar a ir evolucionando y tanto María como yo se puede decir que hemos prácticamente ido creciendo nuestra faceta académica a la par de estos cursos y dentro de esta evolución de cambio este año ha sido sin duda el más significativo al dar paso a un análisis y una reflexión sobre el trabajo y sobre las tareas de difusión de resultados que se dan en tres de las grandes instituciones culturales de nuestro país las bibliotecas los museos y los archivos viendo el resultado creo que la apuesta ha sido acertada y necesaria además y por las circunstancias especiales en las que vivimos hemos tenido que acudir también a estos recursos que nos ofrece este mundo online para poder llegar a todos vosotros y creemos de nuevo que ha sido todo un éxito es cierto al menos a mí me pasa que se echa de menos ese contacto esa cercanía que permitían de forma tradicional los congresos los cursos y las jornadas pero gracias a esta modalidad lo hemos visto también además a lo largo de las ponencias hemos podido acceder a públicos y a coordenadas geográficas que de otra manera hubiera sido imposible o casi imposible esto se ha traducido en un éxito de participación con más de 350 inscritos lo que demuestra yo creo dos cosas el atractivo que tienen este tipo de iniciativas y el interés el interés que despiertan las instituciones que aquí se han dado cita muchos cambios como podéis apreciar pero lo que se ha mantenido intacto todos estos años ha sido la ilusión y la perseverancia con la que hemos trabajado en estos cursos aprender a historiar y aquí sí porque además hay que ser justos hay que reconocer hacer un especial reconocimiento a María quien con su pasión por este mundo de los archivos las bibliotecas y los museos con una enorme capacidad de trabajo que a veces eso no se ve pero que es justo decirlo y con una incansable determinación también pues ha permitido que aprender a historiar no desfalleciera cuando esta situación provocada por la pandemia que nos está golpeando a todos pues amenazaba con hacerlo hace unos cuantos años el día de nuestra graduación cuando nos graduamos María y yo al terminar la licenciatura nuestro padrino de promoción nos animó a dos cosas a trabajar y a luchar estábamos insertos en la crisis esta del 8 13 o bueno ya no sé los años porque nunca sabemos lo que duró esa crisis económica nos azotó durante años como digo nos dijo una frase que yo recordaré siempre las crisis no son sino periodos de grandes oportunidades para el que no desfallece y esta máxima es la que yo creo que tenemos intentar perseguir quería hacer alusión también a la importancia que ha tenido estos días el análisis de unas instituciones públicas realizado además desde la óptica de su propio personal hemos visto ha quedado patente el esfuerzo y el trabajo que llevan a cabo todos los días todos los días para atender al ciudadano unas necesidades que no son materiales pero que revisten de una importancia aún mayor o al menos es mi parecer según iba escuchando de malas ponencias me iba viniendo a la mente una idea podríamos decir de reivindicación es decir de la labor de estas instituciones públicas por un lado y del mundo de las humanidades y la cultura por otro es decir frente a esa idea ciertamente extendida de la relevancia de nuestras disciplinas en el mundo actual yo creo que este curso ha servido para poner de relieve que estas humanidades que yo creo que hay que entender en un sentido amplio integrado están muy vivas y están en continua adaptación y evolución es decir como decíamos en el título de este año del sexto curso están desembarcando y con no poco éxito en el siglo XXI pero antes de terminar y me parece de nuevo justo quería agradecer como ya hizo ayer María a todos aquellos que han hecho posible que este curso haya salido adelante a los miembros del comité científico a los proyectos colaboradores que en este caso han sido dos el proyecto Justicia, Mujer y Sociedad de la Edad Moderna a la Contemporaneidad Castilla, Portugal e Italia que tiene a la doctora Margarita Torremocha como investigadora principal y al proyecto que ya hemos comentado aquí Andalucía Literaria y Crítica Fondos Documentales para una Historia Inédita de la Literatura Española y su Estudio Los Legados Alborg y Canales de la Universidad de Málaga que tiene a la profesora a la doctora Belén Molina como investigadora principal y que nos acaba de acompañar ahora mismo obviamente también a las entidades organizadoras a Instituto de Historia Simancas Universidad de Valladolid Universidad de Málaga y Universidad de Cantabria muy especialmente a los ponentes que han aceptado compartir con nosotros toda su experiencia en el campo de archivos bibliotecas y museos y que nos han hecho disfrutar y aprender y por último claro está a todos los inscritos participantes y asistentes que al final son los que dan sentido a todo este trabajo y a la puesta en marcha de cursos como este y con esto por mi parte pues ahora pasaré la palabra a María para que se decida también se tiene que dar por clausurada esta sexta edición de los cursos Aprender y a mí creo que ya solo me queda emplazaros a que participéis el próximo año en la séptima edición que seguro que será también de enorme interés y que estará organizada con el mismo celo y cariño que hemos venido desarrollando estos últimos años muchas gracias bueno pues por mi parte nada más que sumarme a las palabras de Alberto a todos los agradecimientos en primer lugar a los ponentes que son los que han hecho posible que estemos aquí pero también a todos los asistentes que os habéis mantenido fieles estas dos jornadas y que han puesto de manifiesto ese gran interés que siguen suscitando en muchísimas partes todas las instituciones culturales y el trabajo que se realiza en ellas y como los que nos dedicamos a esto sentimos que no es algo que únicamente nos pertenezca o sea ajeno sino que es algo que corresponde a toda la sociedad y que realmente nos ayuda el conocer el patrimonio que tenemos en nuestro país nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos cada uno en su zona y por supuesto ojalá pudiéramos abarcar el conocimiento de una manera universal cosa que es humanamente imposible así que lo tenemos que ir dividiendo pero bueno creo que en esta sexta edición de Aprender e Historiar hemos hecho un recorrido como hemos ido viendo y también ha señalado Alberto desde aspectos concretos como pueden ser archivos privados archivos personales que llegan a través de donaciones a otras instituciones como es el caso de los fondos de Alborri Canales en la Universidad de Málaga que nos parecía muy interesante ver cómo desde un ámbito más concreto y reducido se acomete su puesta en valor su conservación y su difusión y luego pasar a otras instancias estatales como pueden ser el portal Pares y la Biblioteca Nacional de España el Museo Arqueológico Nacional muchísimo más grandes que en principio tienen departamentos y personal más especializado para algunas cuestiones concretas pero creo que también queda patente la necesidad de ampliar el personal en todas estas instituciones para poder realmente realizar el trabajo de la manera óptima porque hay mucho por hacer y desde luego con presupuesto y sobre todo personal cualificado al frente de todos estos departamentos será de la manera en la que pueda ser posible así que nada más únicamente agradecer de nuevo a todos vuestra presencia esperamos que os haya resultado interesante que hayamos aprendido todos mucho que vamos por nuestra parte por la mía desde luego ha sido un placer y bueno estos medios telemáticos nos han permitido poder realizarlo en esta ocasión también tener un alcance mayor pero ya veremos cómo podemos realizar la séptima edición porque lo que está claro es que después de todo esto nada volverá a ser como antes igual que ha cambiado ahora de golpe pues tendrá que haber una reconversión quizá hacia sistemas mixtos así que bueno todos los que estéis aquí nos podéis seguir como hasta ahora en nuestras redes sociales donde iremos publicando las novedades sobre nuevas ediciones de aprender a historiar y otras actividades que se puedan ir realizando y desde luego os animamos a todos a acudir a archivos bibliotecas y museos que es de lo que se trata así que nada más seguiremos en contacto con los inscritos para cuestiones de certificados cualquier duda nos tenéis en el correo electrónico y muchísimas gracias a todos lo dejamos aquí Alberto no sé si alguien quiere decir algo más sí yo voy a copiar las respuestas que ya se ha dado una pregunta sí hemos buscado la respuesta a la pregunta que se hacía y ahora mismo la dejaremos en el chat y con esto finalizaremos muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones también que se agradece el entusiasmo así que pues nada más muchas gracias y hasta luego hasta luego Alfonso hasta luego a todos muchas gracias gracias hasta luego gracias María y Alberto a vosotros